¡Aquí el equipo Actimel! Chicos, el entrenamiento de hoy para estar en forma y ayudar mejor a las defensas es... ¡Salta de longitude! No, y Monita se ha caído fuera. Y sin ella no podremos ayudar a las defensas. ¡Vamos, tenemos que salvarla! ¿Y eso? ¡Ahora ya podemos ayudar a las defensas de Sachi! Hoy voy a jugar un gran partido. Voy a actimalizarme. ¡Actimalización! ¿Y tú, a qué esperas? ¡Actimalízate!